Un nivel de colesterol LDL por debajo de 100.000 gramos por decilitro se considera saludable para la mayoría de población. Pero, ¿sabías que el colesterol en sí mismo puede que no sea un problema? ¿Que no existe tal cosa como el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Y que el LDL no siempre es perjudicial? Piensa en lo que sucede cuando echas aceite en un vaso de agua. El aceite flota y se hace imposible mezclarlo con el agua. En nuestra sangre sucede algo similar con las grasas, por eso nuestro cuerpo encontró una forma muy peculiar para transportarlas, las lipoproteínas. Lipo significa grasa, así que una lipoproteína es básicamente una combinación de grasa y proteína. Probablemente has oído hablar de al menos dos tipos, la lipoproteína de baja densidad o LDL y la lipoproteína de alta densidad o HDL, que son comúnmente conocidas como el malo y el bueno, aunque esta terminología no es muy acertada, pero en un momento te explico por qué se les llama así. En tu analítica de sangre no vas a encontrar el LDL por ningún lado, lo que ves se llama colesterol LDL, pero ¿qué significa esto? Imagina que tu sangre es como una carretera, los coches en esa carretera representan el LDL y los pasajeros son el colesterol, por eso al colesterol que viaja dentro de esos coches lo llamamos colesterol LDL. En esa misma carretera, además de coches, también hay camiones que representan las partículas HDL, entonces a los pasajeros que viajan dentro de los camiones los llamamos colesterol HDL. Las hipoproteínas como los coches y los camiones transportan el colesterol por tu sangre. Ahora imagina qué sucede si sumamos todo el colesterol, es decir, todos los pasajeros, tanto los de los coches como los de los camiones, pues que obtenemos el colesterol total, otro valor que aparece en tus analíticas. También verás un parámetro llamado triglicéridos, otro tipo de pasajeros que también viajan en estos coches y camiones. Ahora que ya sabes la diferencia entre LDL y colesterol LDL, entre coche y pasajero, te preguntarás ¿por qué es importante todo esto para mí? ¿Por qué dicen que el colesterol LDL es malo y que debería de tenerlo bajo? Verás, para que se desarrolle una enfermedad en las arterias que llevan sangre al corazón, hay varios factores involucrados, como fumar, no hacer ejercicio o tener una predisposición genética. Sin embargo, uno de los factores más importantes es tener niveles de colesterol LDL elevados. Por eso te los han pedido en tus analíticas. Sabemos que el colesterol LDL elevado es peligroso porque los investigadores, al examinar las arterias de personas que murieron repentinamente, encontraron una sustancia cerosa que bloqueaba el flujo de sangre al corazón. Esa sustancia era colesterol y esto se descubrió hace ya más de 100 años. Desde entonces se han realizado muchos estudios que han demostrado que una cantidad de colesterol LDL elevada en la sangre está relacionada con la obstrucción de las arterias. Primero pudieron comprobarlo en animales de laboratorio y luego en humanos. Aunque en sujetos como nosotros la cosa se complica porque en estudios de grandes poblaciones las personas que tienen el colesterol LDL bajo suelen cuidarse más. Hacen deporte, comen bien y no fuman. Este tipo de cosas son muy relevantes porque dificulta saber si el colesterol es el responsable. Por eso no podemos basarnos solamente en estudios poblacionales para sacar nuestras conclusiones. Este es el motivo por el que se han realizado estudios aleatorizados, donde, por ejemplo, se divide a las personas en dos grupos al azar. Uno para bajar el colesterol y otro donde no tocar nada. Así se puede ver que sucede modificando determinados aspectos en la vida de las personas que conforman la muestra del estudio. Se han probado tanto cambios en la dieta como medicamentos y los resultados son consistentes. Las personas que tomaban medicamentos para bajar el colesterol LDL tenían menos enfermedades del corazón y si en lugar de medicamentos usaban la dieta para reducir el colesterol LDL, los resultados eran similares. Esto empieza a tener sentido, pero hay más cosas que hay que tener en cuenta. Los seres humanos somos diferentes. Algunos son altos, otros bajos, algunos tienen más pelo y otros menos. Nuestros niveles de colesterol LDL también varían por genética. Los científicos sabían esto y por eso, al estudiar a personas con niveles bajos de colesterol LDL desde el nacimiento, encontraron un patrón muy claro. Estas personas tenían menos probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón, independientemente de la dieta, ejercicio físico o estilo de vida que llevaran. Esto no significa de ninguna manera que tu nivel de colesterol LDL esté 100% determinado por tus genes y que no haya nada que puedas hacer para corregirlo. Los genes juegan un papel, como en cualquier otra situación, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para bajarlo. Por ejemplo, comer alimentos con un bajo contenido de colesterol. Y te hago un pequeño inciso. Probablemente has escuchado que el colesterol que comes no afecta al colesterol que hay en tu sangre, pero en mi canal vas a poder encontrar un vídeo en el que explico este asunto en profundidad. El cuerpo de evidencia acumulado a lo largo del último siglo es la razón por la que los investigadores y científicos se sienten seguros para afirmar que tener el colesterol LDL alto trae problemas de salud, independientemente de otros factores, insisto. Normalmente los investigadores usan un lenguaje en sus estudios como los resultados indican, las pruebas sugieren, pero en cuanto al colesterol LDL, fíjate cómo se expresan, te cito textualmente. Ya no existe una hipótesis del LDL-colesterol, sino hechos comprobados que demuestran que los valores elevados de LDL-colesterol están causalmente relacionados con la enfermedad cardiovascular. ¿Y quién dice esto? ¿Algún científico excéntrico? No. Es un consenso de investigadores que forman parte de la Asociación Europea de Aterosclerosis. Y tal como te acabo de explicar, esto no es una historia inventada o un conjunto de ideas sin fundamento, sino que se basa en evidencia sólida. En este sentido, la Asociación Americana del Corazón afirma la evidencia de que el colesterol sérico contribuye a la enfermedad cardiovascular proviene de varias fuentes, estudios en animales, formas genéticas de hipercolesterolemia, estudios epidemiológicos y ensayos clínicos aleatorizados. Perfecto, ahora puedes entender que no han realizado una afirmación aleatoria basándose en un estudio aislado, sino que se han basado en cientos de ellos que han estudiado múltiples variables a lo largo del último siglo. Genial, ahora sí podemos decir que el colesterol LDL elevado causa enfermedades del corazón, ¿verdad? Bueno, no del todo. El colesterol LDL, es decir, los pasajeros, no son el problema en sí mismo. El verdadero culpable son las lipoproteínas que los contienen, los coches. Esto sucede dado que la enfermedad cardiovascular se desarrolla cuando se acumulan lipoproteínas en las paredes del corazón, lo que puede causar obstrucción del flujo sanguíneo, impidiendo que la sangre llegue al corazón o al cerebro en función de la arteria afectada. Es decir, lo que provoca un atasco en la carretera técnicamente es el exceso de coches, no la cantidad de pasajeros. Este hecho está reconocido por los principales consensos científicos. Te leo de nuevo textualmente. El LDL está inequívocamente reconocido como la fuerza principal impulsora en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y sus principales secuelas clínicas. Mientras, en otra revisión comentan, el LDL no es sólo un biomarcador de riesgo, sino un factor causal en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. Las analíticas normalmente muestran solamente los pasajeros, el colesterol LDL, el colesterol HDL, los triglicéridos, pero si lo que importa es el número de coches, ¿podemos saber cuántos hay? Por supuesto. Para ello medimos la polipoproteína B, o más conocida como APOB, una proteína que se adhiere e identifica a las LDL. Entonces, la APOB sería algo similar a la matrícula del coche, sólo que ésta identifica todos aquellos coches potencialmente dados a estrellarse en el arcen y provocar un atasco en la carretera. Es decir, la APOB nos ayuda a identificar la cantidad de lipoproteínas dañinas o heterogénicas que hay en la sangre. Es verdad que la APOB es una medida poco rutinaria y generalmente se solicita sólo en casos con complicaciones evidentes, al menos en la sanidad pública española, donde cualquier valor que no esté estrictamente justificado no se pide. Sin embargo, si tienes un seguro privado de salud, puedes solicitar un examen de lípidos que incluya la APOB, además del colesterol LDL. No te pondrán ningún problema. Una tercera opción es pagar una analítica en un laboratorio independiente, donde no necesitas un volante o autorización médica para efectuar esta prueba. Entonces, si es el número de coches con matrícula APOB lo que provoca la enfermedad cardiovascular, y esto es lo realmente importante, ¿por qué las analíticas muestran solamente el colesterol LDL? No hemos quedado en que el colesterol LDL no sirve para nada. Verás, más del 90% de las partículas que contienen APOB en la sangre son LDL, y el número de partículas LDL aumenta en función de la cantidad de colesterol que hay que transportar, así que en realidad van de la mano. Esto es que, aunque lo realmente importante es la cantidad de coches con matrícula APOB y no el número de pasajeros, hay un punto en el que no se puede seguir aumentando el número de pasajeros en la carretera sin poner más coches para poder transportarlos. Y créeme, ese límite es muy bajo. Si tienes un colesterol LDL elevado por encima de 130-150 miligramos por decilitro, es muy probable que tu APOB también esté elevada. Aunque hay excepciones. Por ejemplo, los pacientes con problemas metabólicos que están bajo tratamiento médico, recibiendo estatinas o ecetimiva, pueden tener un colesterol LDL bajo y la APOB alta. Esta discordancia ocurre porque en problemas metabólicos como la diabetes o la obesidad, los triglicéridos tienden a elevarse, lo que aumenta la cantidad de triglicéridos en la sangre y las partículas LDL que hacen falta para transportarlos. Y como consecuencia de esta elevación de LDL, también aumenta el número de APOB. Hay otro término similar al APOB conocido como LDLP, que significa partícula LDL, que también cuantifica el número de partículas LDL que hay en la sangre. Existen estudios que reconocen que lo más importante en la línea causal es el número de LDL y no el colesterol LDL en sí mismo, tal como estamos viendo. Fíjate lo que comentan en este otro estudio. Los resultados muestran que cuando las mediciones de colesterol LDL y el número de partículas LDL no coinciden, los efectos en la salud tienden a estar más relacionados con el número de partículas que con el nivel de colesterol LDL. Recapitulemos. Las lipoproteínas transportan colesterol. Las lipoproteínas LDL pueden causar enfermedades del corazón cuando hay muchas de ellas en la sangre. Y el colesterol LDL nos ayuda a estimar cuántas lipoproteínas LDL hay. Perfecto. Ahora solamente nos queda abordar el colesterol HDL, que es el bueno, ¿verdad? Bueno, en realidad no, pero no te preocupes, lo vas a entender fácilmente. En estudios poblacionales con datos de cientos de miles de personas, los científicos observaron que las personas con colesterol HDL alto tenían menos enfermedades cardiovasculares, por lo que se le acuñó el término de bueno. Sin embargo, cuando se probaron medicamentos para elevar el colesterol HDL, las personas no lograron reducir su riesgo cardiovascular y aquellas con colesterol HDL elevado por razones genéticas tampoco mostraron mejor protección contra enfermedades del corazón. De hecho, en un estudio que revisó 31 investigaciones y más de 154.000 pacientes, se concluyó que ninguno de los principales fármacos diseñados para aumentar el colesterol HDL consigue una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad por enfermedad cardiovascular o cualquier causa. Estos resultados no indican de ninguna manera que las lipoproteínas HDL no tengan funciones importantes. De hecho, el colesterol HDL ayuda a sacar el colesterol de las arterias para llevarlo de nuevo al hígado y que sea eliminado por el cuerpo. Pero la idea simplista de aumentar el colesterol HDL para compensar un colesterol LDL muy alto no funciona. Algunos estudios explican justamente este asunto. Aquellas personas con un nivel de colesterol HDL por encima de 80 miligramos por decilitro tenían un 96% más de riesgo de morir, por cualquier causa que aquellos con el colesterol HDL en un rango de 40 a 60. Esto no significa de ninguna manera que el colesterol HDL sea malo. En realidad, ni siquiera el colesterol LDL lo es por sí mismo. Ambos componentes son cruciales en nuestro cuerpo, pero deben mantenerse dentro de ciertos rangos seguros para cumplir su función sin causarnos daño. Si sus niveles se desvían de los límites saludables, pueden volverse problemáticos y peligrosos. Por eso es importante no simplificar las cosas y etiquetarlas como buenas o malas sin todos los matices que estamos viendo en este vídeo. La glucosa, por ejemplo, es esencial para nuestra vida. Una hipoglucemia severa en la que nuestro cerebro no recibe glucosa puede matarnos. No obstante, esto nos sugiere que debamos tenerla lo más alto posible solamente porque es esencial para vivir. Mantener la glucosa dentro de los rangos recomendados es clave para mantener una salud óptima. Y lo mismo sucede con el colesterol LDL, las partículas LDL y la APOB. No se trata de eliminar totalmente estos valores, sino de mantenerlos en un rango que nos mantenga alejados de las enfermedades del corazón. Muchas personas que desconocen la información que estamos viendo continúan diciendo, si es el colesterol LDL elevado el que causa los infartos, ¿cómo es que las personas centenarias lo tienen alto? Mi abuelo tenía un colesterol de 500, comió lo que le dio la gana toda la vida y murió por causas naturales en el campo a los 96 años. Está claro que el colesterol no es el problema. Pues siento decirte que es así como funcionan los factores de riesgo. Muchas personas que toman el sol en verano para conseguir un moreno bronceado no llegan a desarrollar nunca un cáncer de piel. Y parte de las personas que fuman un par de cajetillas de tabaco al día no llegan a experimentar un cáncer de pulmón nunca. Esto no quiere decir que fumar o broncearse en la playa al sol a las 2 de la tarde en verano no constituya un factor de riesgo y que estén exentos de peligro. Lo cierto es que sí que son peligrosos y tienen un riesgo. Sin embargo, este riesgo es un concepto estadístico. ¿Es así como funciona? Por probabilidad. Si tener un infarto fuera una lotería, quien tenga el colesterol LDL alto tendrá más papeletas para que le toque que quien lo tenga bajo. Y lo mismo sucede si fumas, no haces ejercicio o tienes resistencia a la insulina. Cuantas más papeletas tienes, más posibilidades hay de que te toque. Así pues, quiero dejar claro una vez más que el colesterol LDL no es el único factor a tener en cuenta en términos de salud cardiovascular. Basar toda la orientación de un tratamiento únicamente en este parámetro es un error. Aún así, no olvides que si tienes el colesterol LDL elevado y el resto de tu analítica está dentro de unos rangos normales, no estás libre de riesgo. Lo ideal es tener toda la analítica regulada. No hay por qué elegir entre el colesterol LDL, los triglicéridos o la glucosa. Que uno esté bien y los demás no. Puedes tenerlos todos los valores en rango a la vez, siendo esto lo realmente óptimo para tu salud. A pesar de lo que te he comentado en este vídeo, es normal que no tengas suficiente seguridad sobre tus resultados analíticos de colesterol y que no sepas del todo si están bien o no. En las consultas con mis pacientes tomamos decisiones basadas en el motivo específico del aumento del colesterol LDL. El tratamiento puede variar desde la medicina natural y la alimentación hasta ajustes en el estilo de vida. La clave es individualizar siempre el enfoque. En los próximos vídeos te seguiré hablando sobre alimentación y colesterol y también abordaremos otros temas importantes. Si tienes alguna duda o un tema que te gustaría tratar más adelante, déjame un comentario. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada sobre salud y actualidad.